Saludos Corillo, vamos arriba. Hoy salió el sol, después de un par de semanas que no salí aquí en PR hoy salió un poquito de sol y esto significa que yo voy a aprovechar este día, voy a pintar los asientos porque ya estamos en esa parte de pintadera. Los asientos están ahí atrás, tengo que acomodar todo este reguero, para preparar el seteo para la pintura, ya van a ver como yo acomodo todo este revolver aquí para pintar y espero yo en par de horas haber pintado todo esto, vamos a ver qué pasa, chequeamos. Ok, ya tengo el seteo ready, vamos allá. Puse esta carpa, esta carpa está aquí adentro para controlar un poquito el viento. Ve, puse un plastiquito aquí con tape, para evitar el viento que venga para acá. Tengo aquí la pintura, tengo aquí el sistema Eastwood que es con el que yo hago el power coating, un palo. Ok, este es el horno, este horno es home made, esto lo hicimos el para mío Freddy y yo, reciclamos una estufa que yo tenía aquí en casa que iba a sacar, una estufa eléctrica, la reciclamos. Freddy hizo el sistema, pero hizo el sistema aquí con el board, mirá. Y esto es lo que, esto es lo que yo uso. Esto es lo que yo uso. Voy a darle una limpieza allá adentro para que no haya pelusa ni nada de eso. Voy a bregar con los asientos. Como dije, iba a ser el broche aluminum, tengo que pasarle la lijita esa roja, tengo que pasársela, limpiarlo y entonces seguir con todo el proceso de la pintura. Pero, vamos allá. Ok, ya tengo el compresor ready conectado. Ya el horno lo limpie. Ya está prendido ahí adentro. El filamento ahí está haciendo su trabajo. Está calentando. Tiene que llegar a la... Ok. El horno tiene que estar a 400 grados, que es donde se cocina la... Que es en la temperatura que se cocina la pintura. Tiene que estar más o menos 10, 15 minutos, según cada pintura tiene un tiempo distinto. No me acuerdo ahora cuánto es. Ahora voy a desmontar el primer asiento para... Para pasarle el broche. Voy a guayarlo con esto. Y con W40. Voy a guayarlo todo. Y para entonces empezar a pintarlo. Y para el horno. Vamos allá. Y para luegoaten. Vamos allá. No. Y para luego. Vamos allá. Y para luego. ya le di brush a las primeras piezas voy a empezar a cocinarla porque no tengo mucho espacio en el horno y necesito espacio para pintar también cuando lo vaya a meter sobre esto es lo primero que vamos a cocinar y entonces sigo con el reguero dándole brocha a las otras que me quedan ahí en lo que ésta se cocina el ayudante explotado vamos allá aquí las primeras piezas ready verificamos el contenido aquí esa corriente es lo que va a hacer que la pintura se pegue ya están ready con el clear parecen blanca vamos allá ya que las pusimos ahí adentro tenemos que esperar el tiempo que dice 18 minutos a 375 eso hay que estar midiendo cada rato cuando la pieza cuando la pieza llega 375 ahí se empiezan a contar los 18 minutos entonces se saca mientras tanto yo sigo aquí bregando con esa que está allá y aprovecho el tiempo vamos allá ok corillo vamos a explicar esto el horno que yo estaba tan orgulloso que había hecho me está fallando la parte de bake que es la que puedo graduar la temperatura no me prende estoy con la parte de broil solamente pero lo que pasa es que se está un poco más arriba y el de bake está abajo no sé si llega la temperatura que se supone se supone que llega a 375 está llegando a 300 casi 300 no sé cómo vaya a quedar no sé no sé cómo quede si se dañaron pues tengo que tengo que hacer esas piezas de nuevo y eso me entonces verificar a ver qué es lo que está dañado cuál es el problema aquí no sé que esto es un sistema bastante sencillo esto es bastante sencillo de verdad que no sé no sé qué día che no voy a hacer más nada no voy a bueno puedo si puedo pasarle el brocha a los otros asientos que tengo al otro asiento que tengo ahí a otras piezas para dejarla ready pero pero estoy bien modesto bueno pues yo saco el día para esto hacer todo este seteo sacar todo limpiar aquí este espacio acá es un revolú y si el horno no no brega pues ya perdí perdí esto tengo que recoger para atrás de nuevo y no puedo hacer nada hasta que resuelva eso esto vamos a ver qué pasa nada mientras tanto yo creo que si voy a ese asiento que está ahí voy a pasar el hacer el brocha y todo eso por lo menos pues lo tengo ahí adelantado y voy a ir limpiando todo esto y ya la parte de brocha pues ya la hice sobre lo que me quedaría sería la pintura voy a adelantar eso si acaso el horno no funciona pues ya tengo esto adelantado vamos allá ya saqué el batch que tenía ahorita ahí en el horno yo lo que hice fue como llegó casi a 300 grados por 18 decía 375 decía 375 por 18 minutos como se quedó casi en 300 pues yo lo que hice fue extendí el tiempo a casi 25 minutos más tiempo en el horno esto ya las piezas están fuera visualmente se ven bien porque es un clear esto se ven bien voy a bregar ahora con el horno a empezar a desmontar ahí el circuito los cables a ver si es que hay unos partidos se quemó a ver por qué el filamento de abajo no prende que ese es el del bacon luego de tres horas pude bregar de nuevo con el horno pude conectar los cables había uno quemado y ese elemento de abajo que es el de bake no estaba prendiendo pero ya está red esto chévere tuve como como tres horas en lo que fui a comprar el cable birebe conecte todo de nuevo vamos a ver este es el bach que hice ahorita se ve bien está red y ahora vamos para los otros vamos a continuar yo quiero yo quiero terminar los dos asientos hoy clear 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 y el negro porque no voy a hacer este revolu de nuevo así que ya el horno está calentando voy a darle break en lo que llega a los 400 grados por lo menos y ahí y ahí pues sigo sigo con lo otro vamos a ver chequeamos ya metí el segundo bach en el horno vamos a darle un tiempito en lo que llega a temperatura a la pieza luego que llega a temperatura ahí hay que esperar cuanto era 18 18 minutos cuando llegue a 375 mido con la pistola cuando pasen 18 minutos va para afuera y vamos para otro asiento se supone que sea así de de corrido vamos a ver como a ver aquí están las otras piezas que ya salieron se sienten bien bien suavecita por el clear es bonito el truco de ponerlo más tiempo pues parece que funcionó pero estamos back back to back y y Ok. Esto ha sido explotado. Esto ha estado demente. Ok. Ya terminé. Estoy en el último batch del Clear. Ese es que está ahí. Está corriendo ahí. Ese es un asiento. Un otro por ahí. Estas piezas son las que van negras. Eso es lo que voy a hacer ahora. Esto... El batch que me queda es este. El negro. Terminé. Terminé y... Tengo aquí un reguero... Esto... Increíble. Ahí está Max. El ayudante. Como siempre. Ok. Reguero por todos lados. Normal. En verdad no sé si recoge esto hoy. Yo creo que esto yo lo recojo mañana. Y todos los carros duermen afuera. Esa es la que hay. Porque estoy explotado ahí. Esto... Nada. Cuando saque ese. Vamos para el negro. Y... Se acabó. Vamos a ver. 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 Se acabó esto. Son las... Seis. Y veinte. Estoy como desde... La una de la tarde. Más o menos. Medio día. Hubiese amasado más. Pero como se me dañó el horno. Tuve que arreglarlo. Comprar el cable. Ya terminé. Todo. Acabo de sacar el último batch. Del color negro. Se lo dejé para lo último. Ya lo acabé. Esto... Ahora lo que queda es montar todas las piezas. Con los remaches. Con... Los bordes. Cubre falta que ven los bordes. Y ya. Ya. Buscamos los asientos donde Kiko cobre. Y ya. Esto... Este reguero deja verlo. ¡Válo en seco! ¡Más! Este reguero deja ver... Cuando lo recojo. Porque en verdad... Tengo un reguero aquí. Mira esto. Torlau. Hasta afuera ya. Esto... Nada mano. Se acabó este día. Vamos a ver... Cuando vuelvo entonces a hacer... A terminarlo. Ya lo que falta es la terminación. Montarlo. Y... Nada. Esto se acabó. Y... Ya lo que queda es pues... Nada. Montar el asiento. Remache. El bordecito. El cojín. Y... Esto es todo. Esto es todo. Esto es todo. Recoger todo de nuevo. Meterlo para atrás. Y... Ya. El último bache. El negro. Quedó en la madre. Va a quedar netido. Deja que... Deja que montemos eso. Eso va a quedar gufiado. Y quedamos entonces otro día. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!